Tengo yo, te digo, no le darán gustos, los hobbies, es el ajedrez y las caminatas extremas. Están aquí con mi hijo, bien presente, participamos y hacemos todo lo posible por disfrutar de la madre naturaleza. Tanto nos brinda la madre que la vida que nos da es poco para conocer todo lo que tiene nuestro lindo Perú. He querido venir aquí con mi muchachito para disfrutar con ustedes, amigos espontáneos, y que les gusta sufrir como todos nosotros. Que es más alegría que sentirme tan en familia con ustedes, que estar aquí, que cumplir los 25 años aquí. De trekking. Gracias, gracias, gracias por sus buenas vibras, veo sus sonrisos, sus rostros sonrientes, con las narices rojas de frío, pero ese es el premio, el esfuerzo. Vamos a cantar a Jantro Verde, la voy es tres. Una, dos, tres. Un brindis. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Vamos, haga fila para repartir la torta, por favor. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Un aplauso. Gracias, muchachos. Pasen con sus platitos, por favor.